Esto es Noveno Piso, el primer programa de comedia de improvisación del universo observable. Todo lo que van a ver va a ser completamente creado gracias a las sugerencias de nuestra audiencia. Nada de lo que van a ver fue preparado. Pero antes de comenzar, ya vamos a nuestro equipo. Desde su izquierda, Leidy, Santi, Flavia, Sari, Ana, Juanpi y el gran Acer. Nuestro primer juego se llama Dos Líneas. Llamamos a Juanpi, Ana y Acer. ¿Cómo funciona este juego? Dos líneas. Un cambio. Ah, ok. Bueno. Juanpi y Acer solamente van a poder hablar, van a poder comunicarse usando solamente dos líneas. Y Ana va a hacer lo posible para que tenga sentido lo que pase. Bien. Juanpi, primera línea. Es, si con limón alcanza, ofendido. O como vos quieras. Si con limón alcanza. Bien. Y tu segunda frase es, devolvé la plata. Devolvé la plata. Bien. Acer, tus dos frases. Hoy es el 4 de noviembre y no tengo un peso. Hoy es 4 de noviembre y no tengo un peso. Y no tengo un peso. Y tu otra frase es, ese no es mi hijo. Ese no es mi hijo. Bien. Vamos a repasar. Juanpi. Si con limón alcanza. Y devolvé la plata. Bien. Acer. Esto es 4 de noviembre y no tengo plata. No tengo un peso. Ah, tengo un peso. Y la otra. Ese no es mi hijo. Este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Bien. Antes de comenzar, necesitamos otra sugerencia de nuestra audiencia. Acer. ¿Cómo se sienten hoy? Esa es la sugerencia. Calor. Calor. Su sugerencia es calor. Se me ocurrió la mejor idea de la década. Devolvé la plata. ¿Y cómo vamos a celebrar si me estás pidiendo la plata? Tomá, te doy un 10% y después te doy el resto. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a festejar el día más caliente de la década del mundo. Vos dale, trae algo, agua, hielo. 4 de noviembre y no tengo plata, ni un peso. Bueno, pero ingeniemos. Ahí está. Mirá, 5, 5. Devolvé la plata. 4 de noventa. 5 de noventa. Chicos, no peleen ahora. No peleen ahora. Vamos a sentarnos en la mesa. Chicos, con limón alcanza. Siempre alcanza con limón. Es todo lo que hace girar en nuestro mundo. Pero ahora vamos a sentarnos a comer. ¿Sí? La abuela Chacha hizo una comida riquísima. Devolvé la plata. Bueno, toma. Tomá. Tomá, qué pesado. Son billetes de 5 pesos y 2, pero no importa. Vamos a comer ravioles rellenos de mondongo. ¿Con limón alcanza? Sí, ¿le querés poner limón? Es 4 de noviembre y no tengo peso. Bueno, flaco, cobraste ayer vos. Para mí que no querés poner plata. Él te debe plata. Devolvé la plata. Te debe plata. 4 de noviembre, no te vuelves. Escuché, chicos, no peleen. Es tu hijo, Roberto. No podés tratarlo así. Ese no es mi hijo. Ay, Dios. Lo voy a quitar puntos por eso. Por no reconocer a los hijos propios. Eso es malo. Nuestro próximo juego se llama doblaje. Llamamos a Ayer, Sari, Juampi y Lady. Bien, ¿cómo funciona este juego? Si ustedes no lo notaron, Ayer y Sari pueden hablar... Son gente muy estudiosa. Hablan muchos lenguajes. Y van a interpretar una escena en un lenguaje foráneo, por decirlo de alguna forma. Bien, pero Juampi y Lady, como son también personas muy estudiosas, nos van a ayudar y van a traducir para que ustedes puedan llegar a entender. Para que nosotros, los menos mortales, puedan llegar a entender. Bien, y antes de comenzar esta escena, hiciste una sugerencia de nuestra audiencia. ¿Cuál es su película favorita? Ok, su sugerencia es Matrix Batman. ¿Sabes lo que me costó llegar al cine ayer? A mí me gustó más el personaje del pingüino, ¿sabes? No, no me hable del pingüino, que me duele la panza. ¿A vos te duele la panza porque ayer comiste el ocro y después en el baño? A decir verdad no me siento bien. Me gustaría que tengamos una conversación ahora. Tengo todo el tiempo del mundo para hablar con vos. Qué hermosa que es la vida. La verdad... Es hermosa. Mira, hace tiempo que quería decirte una cosa. La verdad me gusta mucho. Hace tiempo que te miro desde la esquina de mi casa y quisiera pedirte que te cases conmigo en este momento ya. ¿No sabías que estoy casada con tu primo? ¡Oh, demonios! Necesito mi router. 300.000 puntos por conectar una idea de un programa diferente. Bien. Nuestro próximo juego se llama Terapia de Parejas. Llevamos a Juampi, Flavia y Ana. Como ustedes podrán notar, Juampi es una persona involucrada con la salud. Salud mental, más bien. Y es, bueno, terapeuta en sus tiempos libres. No tiene licencia, pero le pone onda. Lo que me recuerda... Creo que hay una persona de la Federal que te está buscando. Es verdad, mejor me voy al miércoles. Bien. Gracias. Flavia y Ana tienen un problema. Tienen un problema de pareja. Y cada una tiene un problema diferente. ¿Cuál sería un problema extraño que podría llegar a tener una pareja? Un problema para Ana. Se toma toda la coca. Problema difícil. ¿Qué problema puede tener Flavia en la pareja? Un problema extraño. Gases es un problema bastante común. No puede parar de bailar. Bien. Ana, ¿cuál es tu problema? Me tomo toda la coca. ¿Y Flavia? No puedo parar de bailar. Bien, vamos a llamar a Juampi. ¡Juampi! 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 Dos en la semana, licenciado. Dos en la semana, terrible. Bueno, escúcheme. Eso es mucho más importante que la federal. Sí, digan. Tenemos un problema un poco serio, bastante serio, me atrevería a decir. Ya no están funcionando las cosas entre nosotros. Hay asuntos que a veces ya se toma por completo. Siempre lo mismo. Ok. ¿El breakdance no ayudaría en este momento? Es lo que yo digo. Pero está bien. Mire, a todos se nos seca un poco la garganta u otras cosas y debemos de hidratarnos. Sí. Bien, toma agua. Sí, agua. Ok. Es lo que hace todo el mundo, normal. Pero, ¿por qué ir con todo el mundo, licenciado? Ok. Escúcheme, o sea, yo... Abro la heladera y cada vez que quiero agarrar esa bebida. Esa bebida gasificada. No se ponga más. No puedo parar. Se lo toma todo. Es fanática de la coca, yo lo sé. Yo lo sé. Es algo que lo venimos tratando hace mucho tiempo. O sea, tomó todo. Sí, ya lo sé. Le dije que debía cambiar ese mal hábito. ¿Necesito ayuda, licenciado? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué podemos hacer? Es por ahí. Ok, gracias. Es el mejor consejo que me podrían haber dado. No tomaré más gaseosa. Bueno. Esto va a funcionar. Hemos terminado la sesión de hoy. No, licenciado. Me encantaría decir que sí. La tarifa me llega hasta los 10 minutos. No, no. Esto es urgente, licenciado. Mírenla. Ya comenzó. El espíritu de Michael Jackson está en el cuerpo. No, no, mírenla. Empezó con un brazo. Sí. Después una pierna. Sí. Todo el cuerpo. Y no termina más. Lo hace muy bien, por cierto. ¡Oh! Es genial. Me siento confundida, pero igual es molesto, ¿no? Es todo el tiempo. No para de bailar breakdance. No, no para de bailar. Lo sé. Día y noche. Basta, querida. Es muy molesto eso. Es que no puedo evitar. Usted es el especialista. Yo tengo la solución. Sí. Tango. Así se calman todas las fieras. Míralo. Míralo. El sorsal. Hermoso. Tango. Me encanta. Pepsi y tango. Y no hay nada más argentino que la Pepsi y el tango. ¡Sí! Vamos, querida. Nos tomamos una pausa y volvemos en un ratito con más Noveno Piso. Estamos de vuelta con más Noveno Piso. Nuestro próximo juego se llama Manos Prestadas. Llamamos a Ana, Santi, Sari y Flavia. A nuestros jugadores les gusta jugar muy en equipo y por eso se van a prestar las manos entre ellos para hacer la próxima escena. Bien. Antes de comenzar necesitamos una sugerencia de nuestra audiencia. ¿Cuál fue el peor evento al que asistieron? Terremoto. Ok. Terremoto. No sé si cuenta como evento, pero pasa. Su sugerencia es Terremoto. Chachi, Chachi, ¿lo sentís? Lo siento, lo siento. ¿Qué podemos hacer? No veo una puerta, no veo una mesa. ¿Qué hacemos? Podemos agacharnos y buscar nuestro sombrero. Sombrero. Este es el tuyo. ¿El mío? Gracias. Está medio desacomodado. Regresó la luz. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! Justo cuando teníamos que operar a Roberto, hubiera sido horrible que no haya luz. Ok. ¡Bisturi! ¡Bisturi! Ok. Ok. ¡Bisturi! Ok. ¡Reloj! ¡Reloj! ¡Oh! Tengo que llegar a casa. Es muy tarde. Ok. Sigamos. ¿Qué seguía? ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Rápido! ¡Rápido! Ok. 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 Vamos a coser. Ay, tengo fobia en las agujas. ¿Puede usted, por favor? Sí, Alejandra. Dame un lugar. Sé que recién se recibe y es extraño, pero creo que me está mirando. Sí. Me estoy descompensando. No, tranquila. Mira. Ayúdeme, por favor, licenciada. Necesito decirme algo antes de seguir con estas operaciones. Es algo urgente. Dígame, por favor. Mire. Yo sé que pasamos mucho tiempo cosiendo. Ah. Sí. Bueno. Oh. Yo quería preguntarle si quería tomar un café conmigo después de operar a Roberto. Todos los cafés. Tomémoslo ahora. Ahora. No hay tiempo. Oh, sí. No hay tiempo. Y para nuestro último juego vamos a jugar al favorito del equipo, Escenas del Sombrero. Durante el corte les estuvimos pidiendo sugerencias a nuestra audiencia de escenas que van a interpretar nuestros jugadores y que las van a tener que hacer en el acto, obviamente. Son picantes algunas. Asumo. No las vi, pero basados en el historial, están buenas. Su primera escena es… Malos momentos para cortar con tu pareja. ¡Ahí viene, Juan Carlos! Tu abulencia. Mi amor, creo que no es un buen momento, pero… No, te odio. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Es rojo. ¡No! Quiero terminar. ¿De qué hablan dos náufragos en una isla desierta? ¿Y vos cuántas copas tenés? El nazismo no fue tan malo. Escenas rechazadas de chiquititas. ¡Vinieron todos nuestros padres a buscarnos! ¡Acá nos van a querer y nos van a respetar y se acabarán los problemas! ¡Mari, no tendríamos que gustarnos nadie! ¡Somos muy chiquitas para estos problemas! Peor situación para encontrarse con tu ex. ¡Chocamos a alguien! ¿Marita? ¿Qué es lo peor que puede pasar durante un parto? ¡Puje! 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 ¡Ah, mi reloj! ¡Hermán, no es tuyo! ¡Hoy iba a parir! ¿Cómo que no era un bebé? ¡Había comido mucho! ¡Vamos, señora! ¡Puje rápido que a las 5 juega la selección! ¡Dale! ¡Va, va! Este fue Noveno Piso. Espero que le hayan fantado... fantado. Le hayan pasado excelente y nos vemos en la próxima. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum!